Muy bien, buenas noches a todos, shalom, maravilloso, maravilloso, por esta hermosa noche, y vamos a leer, a aprender un poco sobre un comentario sobre la parashah de esta semana, tenemos que la parashah, la pregunta es por qué fue cambiado el nombre de Jacob. La parashah nos relata que forma fue cambiado el nombre de Jacob, la bendición que el ángel de Esa le dio a Jacob consistió en lo siguiente, ya no se dirá que tu nombre es Jacob, sino Israel, pues has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ambos nombres, Jacob e Israel, también lo son del pueblo judío, a veces es llamado Jacob y a veces es llamado Israel. Hay tres formas de que podemos ver este punto, esta pregunta, porque la Torah de momento llama a Jacob, de momento llama a Israel. Hijo y siervo, hijo y siervo son dos cosas diferentes. Cuando una persona es siervo, eso claramente va a realizar los mismos, va a realizar los mandamientos, pero simplemente por obligación y porque no tiene ninguna otra alternativa. Cuando es hijo, es porque cumple las mismas con alegría y con amor y una satisfacción que realmente eso lo hace llamarse hijo. Entonces podemos ver que la alegría y satisfacción, ambos condiciones existen en la relación del judío con Dios. El jejudí puede estudiar Torah, rezar, cumplir mismo, sirviendo a Hashem con alegría y placer, tal como un hijo, o puede servir a Dios por una obligación como un siervo. La ventaja del nivel llamado Israel es que se corre con agrado a servir a Dios y no hay enfrentamiento alguno con el instinto que le impida hacerlo. Eso es que no espera que Dios le pida o le ordene, sino que está alegre de cumplir, alegre del corazón de su padre, con toda su fuerza, con toda su alegría y con todo su amor. Como dice, vejate a don el veja, vejole a haulu, vejole a sheja, ¿verdad? Amarás a Hashem tu Dios con todo tu amor, con toda tu alma y con todos tus medios. Entonces, también, ¿verdad? La ventaja del nivel llamado Israel es que, si cuerva el... Perdón, ahí ya lo había leído. Se sirve al creador desde un plano de Kabbalah, o de Kabbalah hoy, la aceptación del yugo divino. Y al faltar el goce interior, se debe vencer los obstáculos. Un hijo acepta el yugo divino, acepta el yugo de su padre y cumple todo lo que su padre le ordena con alegría. ¿Por qué? Porque es para su padre que mayor deseo y mayor alegría y mayor satisfacción que poder alegrar el corazón del padre. Entonces, ¿verdad? Barakadosh siempre espera que sus hijos lo ofren y lo respeten y siempre cumplan sus marbeladas, con alegría y con regocijo. Pero, está el siervo que realmente silba a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué silba a Dios y no llamado como hijo? Porque él solamente cumple a Dios por la obligación y porque no tiene más otra opción. Pero, en su mente realmente está, quisiera que esas mismas no existieran, o tuviera hubiera otra acción, otra alternativa para no tener que cumplirla. Y, la tercera, no desanimarse. Entendemos que debemos de tender a alcanzar el nivel de Israel. Así que, por eso, es imposible lograrlo sin llegar primero a el de Jacob. En otras palabras, cuando el judío se queja de lo difícil que le es servir a Dios y que no siempre siente entusiasmo y gana de cumplir la Torah y sus mismas, haciéndolo solo porque sabe que es su obligación como judío, debe saber que esto es absolutamente normal. So, claramente, yo tengo que enamorarme de la misma. Yo tengo que enamorarme de Akadosh Baruj Hu. Cuando a un niño se le ordena hacer algo, lo va a tomar algo difícil, algo, ¿verdad? No tengo más alternativa, es una obligación, pero cuando comienza a hacerlo y ve que está recibiendo recompensa espiritual, que está cambiando su vida, que está más alegre, es como la persona que deja de fumar, la persona tiene más fuerza, tiene más ánimo, tiene más entusiasmo, tiene más alegría. Entonces, eso es normal que una persona se sienta obligada y no hay más alternativa por la primera vez. Pero cuando va viendo que esa misma está cambiando su vida, entonces va enamorándose a sí mismo de la misma. Que tengamos la noche, shalom alején, nos vemos pronto, en unos próximos minutos, vamos a comenzar entonces creciendo en el MUNAP. Hasta entonces, shalom alején.